Música Es un honor poder venir a visitarlos a ustedes y hoy más que nunca para entregarles esta infraestructura vial aquella que pusiéramos la primera piedra ya hace varios meses el año pasado y en la cual nos hemos enfocado para que quede de la mejor manera claramente lo han dicho los señores alcaldes que hace muchos años que no se intervenía pero ahora se la dejamos al servicio de ustedes estamos seguros que será de mucha utilidad porque invertir en infraestructura vial es invertir en desarrollo y lo que nosotros queremos para los pueblos es que se sigan desarrollando y se dé la integración con la capital de la región estoy seguro que esta obra va a ser de suma utilidad tanto para los transportistas como también desde el punto de vista de la salud porque si antes una ambulancia demoraba de repente 40 minutos o 50 minutos para llegar a Piura estoy seguro que ese tiempo se va a ser cada vez más reducido pero no nos quedamos ahí mis queridos y estimados hermanos y hermanas además hemos empezado la ruta 36 que une San Jacinto con Monte Castillo eso lo pusimos a la primera piedra ya hace algunas semanas atrás porque queremos que este sector de la margen derecha también esté integrado además en algunas semanas más también en algunos meses pondremos la primera piedra de lo que será la ruta 37 para que vaya hasta Convivir y como también ustedes son testigos hemos inaugurado la carretera Fuente Mocho-Cazagrande una bonita infraestructura con carpeta asfáltica y que estoy seguro también está generando oportunidad laboral y modernización en todos estos pueblos pertenecientes a la arena hasta la próxima 30 minutos hasta la próxima a la próxima Gracias.